¡Vamos! ¡Vamos! Para que, meses después, quieras volver a aguantar los días. No lo he ganado y ser tu mejor pesadilla. Vuela con un minado, la inocencia es un regalo. La conciencia me despierta. Quiero que siga el señal. Vuela, pierna y suelta. Mientras sigo una revuelta. Con estrella en mi cabeza. Vuelve a arrancar las puertas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!